El Sporting Atlético afronta este sábado frente al Santa Fe su penúltimo partido del año en el grupo cuarto de división de honor juvenil. Lo hará en casa a partir de las 5 de la tarde tras haber empatado la última jornada frente al Coria Club de Fútbol por 1 a 1. Por lo tanto llega con algo de oxígeno y motivación para afrontar este choque ante un rival que se sitúa en la posición 15 cerrando la zona de descenso con 19 puntos, 10 más que el Sporting Atlético. De ganar los caballas se colocarían a 7 de la salvación por lo que afrontarían las 24 jornadas restantes con posibilidades de salvación. Por su parte el Santa Fe perdió en la última jornada frente al Castilleja por 0 a 1. Y en Liga Nacional Juvenil el Club Deportivo Polillas disputará esta jornada su último partido del año. Lo hará este sábado en casa recibiendo al Sevilla B a partir de la 1 de la tarde. El equipo caballa afronta una jornada más como colista con tan solo 5 puntos de 36 posibles. Y tras haber caído goleado la pasada jornada por 4 a 1 frente al Balón de Cádiz. El juvenil caballa estrena entrenador esta jornada tras anunciar esta semana a Raúl Alcázar. Veremos si se cumple el dicho de entrenador nuevo victoria asegurada. El sábado se comprobará.